¡Suscríbete! ¡Ese pescado ese, Manolo! ¡Pacho, eso debe ser un tribuón o un delfín, fíjate eso! ¡Venga lo que tiene que hacer! ¡Manolo es una ballena, compadre! ¡Mira! ¡No van a comer! ¡No van a comer! ¡Pacho, la ballena no hace nada! ¡Yo estudié vallenato, Pancho! ¡No, tú estudiaste ballenas esto, chico! ¡Es por una escuela que vaya por el acuario! ¡Tranquilo, la ballena no hace nada! ¡Fíjate, te explico! ¡La ballena come plantón, come bichitos! ¡La ballena no se come a las personas! ¡Dios mío, mira eso, Manolo! ¡Ay! 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 ¡Que no se comen a las personas, Manolo! ¡Manolo nos ha tragado las ballenas! ¡Manolo, ¿cómo vamos a ir a Miami, chico? ¡Pacho! ¡Pacho, la ballena no hace nada! ¡La ballena no hace daño a las personas, Pancho! ¡A no ser que las personas le hagan daño a las ballenas! ¡Tú has cunado en Cuba, le hiciste daño a una ballena! ¿En Cuba? ¡Sí! ¡En primer lugar! ¡Eso es el trópico! ¡Y en segundo, si pasa una ballena por ahí, se la comen cruda, chico! ¡La ballena! ¡La ballena, mierda esta! ¡Por culpa de esa! ¡No, ballenita! ¡No, ballenita! ¡No! ¡No, ballenita! Tranquila, acá jugamos, tranquila! ¡Ay, Dios mío, Manolo! ¡Manolo, los remos! ¡Hemos perdido hasta los remos, compadre! ¡Qué coño remos! ¡Fíjate los remos que tenemos que inventar! ¡Cómo salir de aquí! ¡De aquí! ¡Ay! ¡Manolo! ¿Qué? ¡No estamos solos, compadre! ¡Eso pues! ¡Manolo! ¡No estamos solos! ¡No, no! ¡Que está aquí! ¡Pinocho! ¡Eh! ¡Este es de madera, ¿no? ¡Pinocho! ¡No, este es hierro! ¡Oye! ¡No estás el cabrón, oíste! ¡Que yo no te he faltado respecto a ti! ¿Y ustedes quiénes son? ¡Nosotros los bolseros cubanos! ¡Ah! ¿Y son de madera? ¡No, no! ¡Somos de carne y hueso! ¡Bueno! ¡Yo soy de carne y hueso! ¡Este es de hueso, nada más! ¡Es la madera que te he puesto! ¡Ya, la gracias! ¡Oye! ¡Una cosa! ¿Cómo vamos a salir de aquí, compadre? ¿Hay alguna forma para salir de aquí? ¡Sí, claro! ¡Por el hueco! ¡Ah! ¡El hueco, claro! ¡El lomo! ¡Arriba! Entonces ahora se sale por el hueco de abajo. ¿Qué? ¡Que yo tengo que salir por el hueco! ¡Cállate, Manolo, chico! ¡No! ¡No! ¡Que más te da! ¡No seas escrupuloso! ¡Salimos por donde sea! ¿Cómo está eso, compadre? ¿Cómo lo hacemos? A esta misma hora, más o menos, sobre esta hora, es que él va al baño. ¿La ballena? Sí, la ballena va al baño a esta hora. Así que ustedes tienen que irse para el fondo y esperar a que ella suelte lo que sube. ¡Sí, sí! ¡Es peo! ¡Es peo! ¡Es peo! ¡Es algo un poquito más sucio! ¡CÓMO! ¡No, chico! ¡No! ¡Es guano! 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 ¡Salimos por donde sea, compadre! ¡Oye, que yo no salgo embarrado por ningún lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Salimos! ¡Oye, tú vas a venir con nosotros! Yo no voy a ir con ustedes porque cada vez que dibujo a fondo y empiezo a ganar y eso, subo de nuevo para la superficie. ¡Claro, viejo! ¡Porque tú eres de madera! ¡Claro! 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 ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho, de madera! ¿Qué? ¿Los remos? ¿Qué? ¡Eh, Pinocho! ¿Qué? Te voy a hacer una pregunta y no te pongas bravo. ¿A ti te hace falta esto de los brazos? No, no, pero suéltame los brazos. Suéltame los brazos. Suéltame los brazos. ¡Panchelo! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Panchelo! ¡Panchelo!